Escúchenme todos Escúchenme todos, les quiero contar Cómo yo a las trojas las pude dejar No era tan fácil dejar de tomar No era tan fácil dejar de fumar Mi madre sufría al verme tomar Y yo le decía déjame en paz Un día mi madre de tanto llorar Se metió en su pieza y empezó a orar Mi madre sufría al verme tomar Y yo le decía déjame en paz Un día mi madre de tanto llorar Se metió en su pieza y empezó a orar Empezó a orar a ese Dios divino Pidiéndole a grito que me haga cambiar Se pasaron días, meses y años Y yo todavía me seguía drogando Mi madre oraba y siempre decía El Señor un día me va a escuchar Y un día el Señor escuchó a mi madre De tanto rogarle a mí me cambió Ahora yo estoy enfrente a ustedes Gracias a la oración La oración de mi madre La oración de mi madre